¿Será una cuestión política o qué, pero viene la turba gigante? Bueno, vamos a ver hasta que nos alcanza nuestro parlamento. Bueno, entonces, esa señora transformó, David, la imprenta departamental, que es una de las mejores imprentas que hay en el Valle del Cauca, por favor, en el suroccidente. Entonces la reformó, bueno, hagamos la toma hacia allá, David. ¿Sí? ¿O la pasamos después? Bueno, listo. ¿Qué es el experto? ¡Hágamos la toma! Es que es en Cali. Es bueno que lo de la toma en Cali. Ah, en Cali, ¿no? En Cali también está como enredado con muchos problemas de contratos, ¿no? Ah, bueno, entonces pan y circo para la gente. Ah. Ahora aquí vemos los roneros, un muchacho, dos muchachas, como en este programa. Pero aquí vemos los roneros, un muchacho, dos muchachas, que tienen los roneros, un muchacho, dos muchachos, dos muchachos. ¡Sí, vamos, 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 vamos! ¡Sí, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Sí, vamos! Redoblante, 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 bueno y hablando pues de todo eso de la corrupción en Cali también, se quedaron callados con esa investigación que se hacía, no? Si no, ahí está, no, 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 el tipo llegó y ya está por definir.